O no serás Misterios Ocultos Amigos, les tengo una sorpresa Desde México tenemos a Ariadna Tapia, angelóloga Está con nosotros en esta ocasión Y sé que el tema que va a compartir Será para ustedes de mucho beneficio Beneficio espiritual, beneficio de salud Porque hoy vamos a hablar con ella del arcángel Rafael Ariadna, te doy la bienvenida a Misterios Ocultos Buenas noches Hola preciosa, ¿Cómo estás Mayra Berenice? Me da un gusto saludarte aquí y a todo tu auditorio ¿Cómo están? Gracias a Dios, bien mamita En lo que cabe, sabemos que el mundo está atravesando momentos difíciles en muchas áreas Y esto provoca que todos entremos a una situación de preocupación Algunos estrés, miedo, etcétera, etcétera Y parece que no, pero todo esto perjudica nuestra salud en diversas áreas Precisamente por eso hoy vamos a hablar contigo del arcángel Rafael Él tiene el papel o la labor de sanar, de ayudar en el área de la salud Cuéntame Ariadna, por favor Así es, es el arcángel médico Su nombre significa Dios sana o Dios ha sanado o Dios ha curado Y es uno de los tres arcángeles que están mencionados en la Biblia Este divino arcángel siempre se le representa con un pez Porque es con la bilis del pez que él sana la ceguera de Tobí, el papá de Tobía Y evidentemente pues es emblemático este símbolo Y evidentemente es muy importante que en tiempos como este Todos y cada uno de nosotros lo llamemos Porque es un arcángel que evidentemente se encarga de la sanación integral Esto quiere decir la sanación física, la sanación espiritual y la sanación energética Además de la sanación emocional de todos nosotros Entendiendo que cuando nuestras emociones empiezan a fallar de alguna manera O nos empezamos a sentir emocionalmente mal Pues automáticamente viene de la mano la enfermedad Así que es súper importante que hoy que estamos ante un virus Pues básicamente entendamos que es importantísimo Llamar la presencia del amadísimo arcángel Rafael Para que nos conserve este estado de salud Y sobre todo pues entender que es importante sanar nuestras emociones Sanar nuestra energía Porque de lo contrario pues esto nos va a llevar a una enfermedad física Por supuesto Porque deprime automáticamente nuestro estado de ánimo Cuando está bajo Pues va a deprimir nuestro sistema inmunológico Exactamente Miren el arcángel Rafael es el encargado del rayo verde Del color esmeralda, del espectro de esta luz tan poderosa Curación de Dios Ariadna Así es exactamente De hecho y justamente estos últimos días Estas últimas semanas He estado recomendándole mucho a la gente Que haciendo uso de su visualización Cierre los ojos Que cierre los ojos Y que se visualice completamente rodeada del rayo verde Que visualice las venas, las vértebras, las glándulas, los huesos Absolutamente todos los órganos de su cuerpo Permeados en una luz color esmeralda justamente Y visualice que todo absolutamente está sanado Que está sano en su cuerpo Y va a saber que bien se van a sentir Y como van a elevar su sistema inmunológico Casi Ariadna Como si estuvieran viendo una radiografía de su cuerpo Transparente a través de sus brazos Su pecho, su espectro, su cerebro, su cabeza Y que visualicen y vean cada uno de sus órganos completitos Y más si alguno le está fallando, Ariadna Así es, totalmente En este momento recordemos Que todo es preventivo Es importante prevenir enfermedades Cuando ponemos atención a nuestras emociones Y algo por ahí emocionalmente anda mal Pues sí darnos el tiempo de llorar Sí darnos el tiempo de fluir con nuestros sentimientos Porque tendemos a reprimir nuestras emociones Y esas emociones reprimidas Lo que hacen es que se van a convertir En enfermedades Entonces es sumamente importante Que en este momento Si nosotros nos sentimos mal En algún punto Pidamos a este divino arcángel Que es protector De todos los enfermos Porque nos evita una enfermedad Ahora, si ya existe una enfermedad Pues entonces En este momento Ya pedirle directamente Que nos ayude a sanar Pero recuerda que es muy importante Que le hablemos a nuestros órganos O nuestros músculos Absolutamente a todas nuestras células Y les informemos Que nos amamos Que nos queremos Porque entonces Van a vibrar en luz Y van a comenzar a recuperarse ¿Podemos decir que podemos utilizar Los sellos de vida del arcángel Rafael? ¿Los sellos son como curaciones, energías, protecciones, Ariadna? Por supuesto Algo que yo les puedo recomendar Que es viable Y que es confiable Que pueden encontrar en internet Porque tú sabes que no todo Lo que encuentras en la red Pues puedes confiar en él Es el sigil O sigilo De Rafael Este es un sello Que fue creado A través de las tablas enoquianas A través de un alfabeto enoquiano A través evidentemente Del profeta Enoch Y es un sello Que llama a su energía Si en este momento Hay alguien que está Enfermo en casa O alguien que Pues va a ser intervenido quirúrgicamente O que emocionalmente anda mal También le podemos pedir Al arcángel Rafael Con una velita color verde Vamos a colocar este sigil O sigilo Sobre la vela dibujado O con un lápiz O con una aguja Y nos vamos a dar cuenta Que este amadísimo arcángel Nos va a sanar También fíjate que este arcángel Nos puede ayudar A derrocar demonios Ya que según el testamento De Salomón Puede ser O pudo ser El primer El primer exorcista En la historia De la humanidad Cuando realizó Este Justamente este exorcismo En esta mujer De la cual estaba Enamorado Tobit Y no podía casarse Porque estaba poseída Por un demonio Así que a través De la bilis del pez También realiza Este exorcismo Saca este demonio Y la libera Por lo tanto También Rafael Es el guardián De los matrimonios Así como también El guardián De los viajes Es por ello Que también Se le representa Con un báculo O con un bastón A través del cual Va recorriendo Va recorriendo Los caminos Este arcángel También nos ayuda A nuestro desarrollo Espiritual Y este arcángel También cura Las heridas físicas Las heridas Si nosotros tenemos A lo mejor Una herida Ahí sin cicatrizar Física Nos ayuda Si nosotros Tenemos una herida Emocional Sin cicatrizar Le podemos pedir A Rafael Que nos ayude A cicatrizarla Porque a veces Tú sabes Que las heridas Del alma Pues a veces Son las más profundas Exactamente Ariadna Tenemos un par De minutitos Yo sé que para Los Ángeles Basta con nuestra Intención Y ¿Crees que podrías Compartir con nosotros Unos rayos De luz verde Del arcángel Rafael Para ayudar A aquellos Que estén batallando Con una situación De salud En este momento Claro que sí Con todo gusto Hermosa Quiero que por favor Cierres tus ojos Inhales profundamente Por la nariz Sosténgase el aire Exhala Y suavemente Por la boca Vamos a visualizar En este momento La presencia Del rayo verde Del amadísimo Arcángel Rafael Y como Este amadísimo Arcángel Nos va a proteger Y nos va a cubrir Con sus grandes alas De verde Esmeralda En este momento Quiero Que sientas Como El chacra Del corazón Que es el chacra Que rige Rafael Que es donde Guardas tus emociones Y tus sentimientos Y muchos de esos sentimientos Que han enfermado Estás siendo estimulado Y sanado A través de la flama verde Del amadísimo Arcángel Rafael El arcángel Rafael Está enviando Un rayo verde Directamente Hacia tu chacra Hacia tu chacra corazón Que se encuentra En el centro De tu pecho Y este rayo verde Se va a permear A todas tus células A todas tus partículas A todas tus moléculas Y te vas a dar cuenta Y te vas a dar cuenta Como la madre tierra La pachamama Te sostiene Te sana Y te libera De toda carga De toda pesadez De todo dolor Y te das el permiso De regenerar células Partículas Y moléculas Dándole las gracias A Rafael Siendo protector De la salud De los viajes De los matrimonios Y siendo También el primer Exorcista En la historia De la humanidad Así que Que aleje de ti Toda energía De baja vibración Que se ha acercado A ti A través de la vibración De tu pensamiento Le damos las gracias A Rafael Permitimos que nos Abrace con sus alas Que nos descargue De cargas psicológicas Esos emocionales Espirituales Que dejemos fluir Y que soltemos Cosas que queremos Seguir controlando Y que no son Como nosotros Queremos Y en este momento Soltamos Gracias Amadísimo Arcángel Rafael Gracias Ariadna Tapia Angelóloga Con nosotros En Misterios Ocultos Que linda Linda meditación Que lindo Conexión angelical Te lo agradezco Ariadna Amigos Familia Que necesiten Que quieran Que tengan dudas Ariadna Tapia Está a la orden Está en México Pero ya saben Que la tecnología Nos permite Estar muy cerca Ariadna Hay que estar contigo En redes sociales Terapias Alternas Todo Información Claro Hermosa Voy a poner a su disposición Un correo electrónico Para preguntarme Sobre terapias Personales Y cursos online Ariadna Punto Tapia Arroba Gmail Punto com Y también Me pueden encontrar A través de las redes sociales Twitter Instagram Y Facebook A través de Ariadna Tapia Ok Arroba Ariadna Tapia Ok Para que vean Reflexiones de Ángeles Todos los días Maravilloso Gracias Ariadna Dios te bendiga Y será hasta la próxima Gracias Princesa hermosa Besos y bendiciones Te enteraste aquí En Misterios Ocultos ¡Gracias!